Bienvenidos a Noticias del Nero Oeste, hoy viernes 9 de septiembre, le saluda Roxy de la Torre. Gracias por su sintonía, soy Delia Hernández, aquí la información más importante del día. Como les habíamos contado, Univision Portland se enorgulló de ser patrocinador de la fundación Susan G. Komen for the Cure. Y a medida que nos estamos preparando para la caminata Race for the Cure, el 18 de septiembre, hemos estado conociendo cada vez más sobre las numerosas maneras en las que esta organización ayuda a nuestra comunidad. Veamos. Richard Bailey es un paciente del Instituto de Cáncer de Ochesiu. Él es uno de unos 2.000 hombres en el país diagnosticados con cáncer de mama. Y al no tener seguro médico, sus opciones eran limitadas. Afortunadamente, la fundación Susan G. Komen se contactó con él a través de la Sociedad Americana del Cáncer, la cual trabaja con Komen en varios proyectos, incluyendo un servicio de transporte, el cual lleva y trae a Bailey a Ochesiu para su tratamiento. Y así como este, hay otros servicios que son destinados específicamente a nuestra comunidad latina. Cada día yo recibo llamadas de mujeres que recién están diagnosticadas con el cáncer de seno o han encontrado una bolita y no saben qué hacer. Y en el pasado no había nada a ofrecerlas, especialmente en español. Pero ya tenemos muchos recursos y yo puedo recomendar recursos que pueden ayudarlas específicamente en español también. Recursos que vienen de la asociación con programas que llevan ya años ayudando a nuestra comunidad. Tenemos un programa con Familias en Acción que provee apoyo a sobrevivientes y personas recién diagnosticadas con el cáncer de seno. Otro programa que tenemos es con el programa hispano enfocado en ayudar a las familias que están afectadas del cáncer de seno. Gracias a la colaboración de todos los participantes en la cabineta Race for the Cure, ahora la propia fundación ha podido adicionar a una persona más que habla español a su staff bilingüe. Una posición que nunca hemos tenido en el pasado, pero ya tenemos los fondos, porque personas están apoyando nuestra organización con la carrera y su participación. Por esto es muy importante su colaboración, ya que el 57% de los ingresos de esta fundación proceden de dinero recaudado en la camineta Race for the Cure. Así que los invitamos a que se una a nuestro equipo KUNP Univision Portland y camine con nosotros y así juntos ayudar a encontrar la cura para el cáncer de seno. De nuevo la camineta es el 18 de septiembre y para registrarse visite nuestra carpa el día del evento en el Parque Waterfront en Portland. Lo esperamos a las 8 de la mañana.